Música Bienvenidos a un nuevo programa de AgroCanaria.tv Mercadillo y este de Tegueste, uno más de los que estamos visitando por toda Canaria. Empezamos. Música Mercadillo y este de Tegueste. Ya les dije, vamos a descubrirlos juntos, pero antes, ¿contenidos? Hoy empezamos el programa acercándonos a la punta del Hidalgo, en La Laguna, Tenerife, para visitar su cofradía de pescadores. En Lanzarote, vamos a conocer la que sería Abuelo Machín. En la Isla de la Palma, vamos a visitar una granja experimental. ¿Sabían que hay un banco español de algas? Estamos en plena temporada de atún rojo y en Fuerteventura, están que no paran. Música Estamos todos listos, pues mientras ustedes disfrutan del programa, yo me quedo aquí mandándome este barraquito. Es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de la punta del Hidalgo, en La Laguna. Bueno, principalmente es más o menos la misma labor que otras cofradías. Lo que es la institución, lo que busca es favorecer a los pescadores, que son las que lo componen. Tanto para la comercialización del pescado, como para dar la trazabilidad. Música Nosotros, principalmente en nuestra cofradía, lo que la mayoría de barcos son de artes menores. Es decir, lo que son artes de trampa, como es la nasa, el tambor, la nasa camarón. Y también de anzuelos, como es el palangre. Y ahora estamos esperando a ver si nos autorizan, que creo que este año nos lo autorizan. Esperemos, es lo que nos han dicho. El casonal, que es un arte de enmaye, va a coger las viejas principalmente. Música Eso ha salido una iniciativa por parte de los dos ayuntamientos, tanto el de Tegueste como el de La Laguna, que vendemos nuestro producto kilómetro cero, si lo habrá escuchado. Entonces nosotros llegamos a la cofradía, la cofradía, porque nosotros directamente al consumidor final no podemos vender a particulares, porque no estamos registrados. Entonces nosotros le vendemos a la cofradía, la cofradía hace intermediario, y vende en el puesto de Tegueste, y en el puesto que está los domingos itinerante entre Tejina, Valleguerra, La Punta y Baja Mar. Música En verano normalmente si fondeamos, porque en la época de verano aquí está la mar buena. Pero claro, en invierno, muchas veces los partes se han equivocado, las predicciones que miramos. Y entonces nosotros trabajamos en esta fecha y siempre varamos el barco, porque si lo dejamos fuera fondeado, puede venir una mar, romper por fuera los fondeos y perder el barco. Y claro, ahí ya es la catástrofe total. Música Estamos cinco horas en la mar, seis horas en la mar, pues está en el restaurante, ponle siete, ocho horas, ese pescado más fresco es imposible. De ahí su valor comercial y la diferencia en cuanto a sabor, a textura, a todo. Música Sus elaboraciones son conocidas en toda la isla, y no es para menos, desde Tinajo, en Lanzarote, que sería Abuelo Machín. Esto lo he creado yo poco a poco, pero sí es verdad que mi tatarabuelo se dedicaba a la ganadería, mi bisabuelo también, después mi abuelo, las hermanas de mi abuelo también se dedicaban a la ganadería, un sobrino de mi abuelo y por parte de mi abuela también, un hermano de mi abuela también se dedicaba a la ganadería, Luis Duque. Música Las variedades de queso que tengo son el queso fresco, queso semicurado natural y queso pimentón. El queso fresco es el que más sale, pues claro, lo elaboramos ahora como estamos elaborando y mañana ya está vendiéndose. Y luego en el mercado sí es verdad que el queso semicurado sale mucho. Normalmente lo más que hago es queso fresco, queso semi, queso fresco estoy haciendo unos tres o cuatro días y después a lo mejor por un día hago queso semi, porque el queso semi más bien lo vendo yo en el mercado y si es verdad que algún comercio también le estoy llevando un poco. Pero como tengo una producción un poquito limitada, pues no puedo tampoco quedarme yo claro, si no, no tendría para vender después en el mercado. Música Nosotros mismos empaquetamos los quesos semicurados, el pimentón y el natural, los envasamos al vacío y el fresco también le ponemos en el envoltorio y les he etiquetado para llevarlo a los establecimientos y al mercado y también a algunos que vendo por aquí también. Música Yo me levanto a las cinco por ahí de la mañana, a ordeño las cabras y luego traigo la leche aquí a la quesería. Lo primero que hago le tomo una pequeña analítica para mirar la acidez de la leche y para mirar también si sale algún antibiótico o algo, para entonces no valdría la leche. Luego le echo la cuba de cuajar, la llevo a la temperatura que yo creo que es la que a mí me gusta, le echo el cuajo, esperamos 40 minutos, cortamos la cuajada y ya empezamos a deshuerar. Una vez que está deshuerada, yo le echo un poquito de sal también en la cuajada y ya empezamos a llenar los moldes para el prensado. Yo más o menos, solo unos 25 kilos de queso hago al día y sí es verdad que a lo mejor podría tener más animales y podría crear más queso, pero claro, tengo lo que puedo manejar yo solo, los animales que puedo manejar yo solo y el queso que puedo ir haciendo yo solo. En la isla de La Palma se lucha por la recuperación y mantenimiento de las distintas especies de razas palmeras y autóctonas. La función principal de la granja es el mantenimiento y la multiplicación de los animales que tenemos aquí, que son razas ganaderas y que están en peligro de extinción, que son de aquí propias de la isla de La Palma. Nosotros tenemos cochino negro, paca palmera, oveja palmera, tenemos algunos chivatos palmeros que se usan para ganaderos, que los usan como padres y después tenemos de la gallina campera canaria, tenemos dos variedades, la jabada y negra, que llaman la gallina del país, conocida aquí en la isla de La Palma, la gallina garafiana, la gallina del país, y la jabada dorada. Esos animales se los tenemos a los ganaderos para que así vamos teniendo nuevos núcleos de animales en otras explotaciones. En el caso de las gallinas, como no tienen que tener registro ganadero, es un éxito asegurado. En esta isla de La Palma, que es muy rural, todo el mundo tiene un terrenito donde poner un lotito de gallinas. Entonces la gente pide las gallinas y le damos un lotito de cinco gallinas con uno o dos machos para criar el que más les gusten. También el año pasado salieron todas las recrías de oveja palmera que tuvimos, salieron todas las hembras en cesión. Hubo una nueva incorporación a la asociación de criadores y dos ganaderos que estaban dentro por diferentes razones se llevaron animales de aquí. Y este año ya tenemos también programado otro ganadero nuevo que se va a meter en la asociación de criadores de la oveja palmera y se va a llevar toda la recría de la oveja palmera. Hace unos años en la asociación de la oveja palmera se hizo un trabajo de calidad de carne y nos encontramos con que la carne del cordero palmero era muy buena. O sea, no solamente en composición, en calidad y en porcentaje. Sí, la vaca palmera también hace unos años consiguió el sello de calidad del Ministerio de Agricultura, el de 100% autóctono, que está basado en que haya una calidad. Cuando se empezó a trabajar con las razas autóctonas y a establecer todo esto, el veterinario Juan Capote junto a Antonio Manuel Rodríguez para descanse se encontraron con el cochino negro aquí en Garafía, que quedaban poquitos ejemplares. Y se empezó a trabajar con ellos, se vio que era una raza distinta, se estableció y se empezó a trabajar donde había un montón de ejemplares aquí en Garafía, supongo que por la falta de comunicación y por el aislamiento de la zona. Y se empezó a trabajar desde que han salido cochinos negros hacia todos los cabildos de las islas para su multiplicación y para que aumente el censo y trabajar con ellos. Son animales muy ligados al territorio y con un aprovechamiento de forraje es espectacular. Y además animales que están sueltos, que saben caminar en estas tierras que hay aquí en La Palma, tan inclinadas y todo, y aprovechan todo. Y eso a la hora de vender el producto y ir de la calidad, pues se nota. Me llevo esta, esta y el blanquito. Tegueste, comarca vitivinícola por excelencia. Y no podíamos dejar de comprarnos unas botellitas. Ya lo saben, producto local, y es que el vino de Tenerife, el vino de Canarias, es muy, digamos, distinto o diferenciado del que podemos encontrar en las denominaciones de origen de la península. Al final se trata de viñas prefiloxéricas y además distintas altitudes. Tegueste lo tiene todo. Yo, como ven, me voy a llevar del mercadillo de Tegueste unos cuantos vinitos para luego acompañarlos con ese recetario tradicional magnífico. Les animo a que hagan lo mismo. En Gran Canaria vamos a conocer un banco de algas. El Banco Español de Algas es un laboratorio de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad está gestionado a través de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad. Y llevamos haciendo actividad en el campo de la agüicultura y el cultivo y la biotecnología de algas desde hace 30 años. Desarrollamos proyectos de investigación en el campo de la agüicultura y la biotecnología de algas para demostrar que en un entorno geográfico como Canarias el desarrollo de los sistemas de cultivo de algas es una actividad a considerar para diversificar la economía y la actividad investigadora, la actividad científica. Bueno, en nuestros proyectos desarrollamos sistemas de cultivo de algas a escala de laboratorio tanto para macroalgas como para microalgas. Trabajamos con especies nativas de Canarias que pueden tener un interés particular en lo que es desarrollo de aplicaciones. Insisto, la más conocida en la actualidad es el consumo humano, es decir, la posibilidad de incorporar algas en nuestra dieta y en nuestra forma de cocinar. Es importante recalcar que cuando estamos hablando de algas en general estamos hablando de algas macroscópicas, lo que conocemos como macroalgas, y microalgas, que son las algas microscópicas, que son algas de muy pequeño tamaño, pero que tienen un alto potencial en el campo biotecnológico. En la colección del Banco Español de Algas, nosotros conservamos más de 2.000 cepas de microalgas y cianobacterias y en los últimos años estamos desarrollando técnicas de mantenimiento y conservación de macroalgas, como podemos ver en esta cámara de cultivo. En los diferentes proyectos de investigación lo que desarrollamos son técnicas de producción de la biomasa y sus posibles aplicaciones en sectores como pueden ser el consumo humano, el consumo animal, la cosmética, la industria textil o la producción de bioplásticos, que es una línea de trabajo muy interesante en la actualidad. También trabajamos en lo que llamamos beneficios ecosistémicos de las algas, la utilización de sistemas de cultivo de algas en lo que puede ser un sumidero de carbono en este escenario de cambio climático o la limpieza de lo que serían aguas residuales de diferentes tipos, a través de las algas somos capaces de limpiarlas y generar productos de interés, por ejemplo, para la industria de los biofertilizantes agrícolas. En la actualidad el mercado de las algas y la demanda de algas sigue creciendo en nuestro entorno más cercano. Cada vez hay más disponibilidad en el mercado, cada vez hay más conocimiento y en el futuro cercano, gran parte de la población incluirá las algas en su forma de cocinar y en la dieta diaria. Cerramos la primera parte del programa en Gran Tarajal, Fuerteventura, donde el primer atún rojo capturado pesó 250 kilos. Pues nada, el atún rojo pues tenemos unas cuotas asignadas por barcos, que ahora mismo como estamos pescando, lo que empieza desde marzo, 6 de marzo no se abrió ya la cuota y empiezan a pescar, desde ello ya nos llegó el primer ejemplar de ello, un atún rojo de aproximadamente 251 kilos y empezamos con ella ya la campaña, vamos a ver si se nos da bien este año y seguimos adelante y vamos cogiendo todo lo que es la cuota que nos falta. Hombre, esta especie en concreto pues es una ayuda más que se le añade al sector, una entrada más de palomarineros, una pesca más que tenemos durante el año que podemos hacer durante el año y se nos van a juntando junto con el barrilote, la atuna y el atún rojo, pues esos son casi los primeros seis primeros meses del año vivimos prácticamente de eso. 40 asociados y de los cuales a lo mejor dispone y damos trabajo directamente como unos 70, 80 personas y indirectamente pues serán unas 200 o 200 y pico personas, hablamos de superficies comerciales, de gente que viene y se lleva y comercializa su propio pescado que vendemos nosotros y así y demás. Invitar a la gente a que compre el producto fresco local de nuestra tierra, bien por su cuidado, su trazabilidad, sus medidas sanitarias e invitar a los que tienen un producto de máxima calidad aquí en esta cofradía, vamos a disposición de ellos. Lo pegamos con unos derfines, una manta de derfines, llevaba tres o cuatro y batallamos, lo pegamos y batallamos, pero no soltamos huella, batallamos con él una hora y media más o menos para matarlo, se cansa, es igual que un güey, lleva mucho arrastre y se va cansando, una hora y media tardamos en cogerlo más o menos. Tradicionalmente es un pescado que más se trabaja aquí, como sea verano, se trabaja mucho las amas, medregales, pescado blanco, pescado de Honduras también, hay fula de Honduras que sale mucho aquí, bastante, las fula rojas, es un pescado que sale bastante aquí y ahora mismo también tenemos atún, también estamos trabajando en pesado de atún y espero que me den también algo de atún rojo ahora también para probar y todo depende de la variedad de pescado que hay en la plaza, nosotros lo compramos directamente al punto de venta de la cofradía. Pues mira, yo vivo aquí en Gran Tarajal porque soy maestra, vengo de Asturias y la verdad que siempre he pasado por aquí, tenía muchas ganas de venir a probar el sitio y la comida de momento me está pareciendo muy buena, de mucha calidad y muy rica, muy recomendable. Una sal seca quiere decir que ha pasado un proceso de secado no natural, ¿vale? que se pone en una habitación que es un tipo horno que siempre pasan de los 40 y los 50 grados, entonces hay que usar una sal más húmeda, la sal de Canarias al tener un mar con más cantidad de sal que el resto, la utilización es menor, pero muchísimo menor que si fuéramos a usar una sal gruesa, que no queda ese nombre, es seca. No, siempre me trincan comiendo, es que de todas maneras son horitas muy malas, breve. Conozcan en Lanzarote algo más, tienda especializada en productos gourmet y kilómetro cero. Lo que creo que más vendemos y la que más aceptación tiene son los vinos locales y luego vendemos los quesos, mojos, mermeladas, cervezas locales, ahí sí que tenemos de todas las islas. Las cestas las hacemos personalizadas porque cada cliente tiene su presupuesto y su idea del regalo y después lo elaboramos bajo su petición. Solemos aconsejar a los clientes y tanto yo como mis compañeras pues conocemos los vinos que vendemos y le aconsejamos con mucho gusto a todos los clientes. Pues yo creo que la variedad que tenemos es muy grande para resumirlo. Yo creo que todo lo que es concepto de producto local a nivel de Lanzarote y Canarias lo podemos surtir. En Gran Canaria estuvimos en la Feria del Sureste. Pues mira, como siempre, bastante bien porque viene bastante gente y se vende un montón. El más vendido en esta granada ha sido el de turno indio y el de pistacho que lo traemos como novedad. A la gente le gusta mucho, bueno, eso depende mucho de los gustos, ¿no? Pero los semiduros de gofio, de pimentón, los añejos que son quesos duros, picones, de estos que se rompen al partir, le gusta mucho a la gente también, se lo están llevando bastante. He visto todo, he visto lo de los niños, he visto la bisutería, todo el queso, las cosas canarias, las frutas, todo, y me ha encantado todo. Está todo de maravilla. Bueno, la miel de la abeja negra canaria, usted la puede ver, que sale una miel oscurita. Es una abeja que estamos haciendo unos proyectos con ella, con razón de través del cabildo, y nos está saliendo, pues, están sacando este tipo de miel, una miel oscura que la gente la piden muchísimo. Y ahora, vamos a ver cómo se hace un injerto de viña, en Tenerife. Pues esta tarde vamos a hacer un pequeño taller de injerto de hendidura en viña, una charla de una clase demostrativa, cómo hacer un injerto, y después del injerto, cuál es el cuidado que lleva la planta una vez el injerto empiece a brotar. Suelen pegar todos, unos suelen pegar a salir, y otros suelen pegar a secarse, pero bueno, si hacemos el injerto con mucho cuidado, desinfectamos lo que es la herramienta de boda, con alcohol etílico, o una alergia de uso alimentario, tener siempre la navaja de injertar bien afilada, las púas bien hidratadas, y lo más importante del injerto en este caso es la cera, en la cual sellamos lo que es el corte del injerto, porque si no sellamos ese orificio donde hacemos el corte, lo que suele pasar es que entran problemas de hongos de enfermedad de madera, los hongos de madera, y termina por injerto y secando la planta. Acabo de comprar aquí una miel de Canarias, fabulosa, y si la queremos mandar a la península o a cualquier punto del mundo, pues entramos en canarianmarket.com y vamos a disfrutar de todo lo que hay. ¡Anímense! Nos hemos ido de compras a Fuerteventura Shop. Quería hacer una página web en especial de productos típicos y tradicionales de Canarias, entonces tenía la idea de abrir una tienda online, fuerteventurashop.com, para ofrecérselo al globo, que hay muchos productos importantes que sirven para vender online. Estoy muy orgulloso de que ha construido y sería muy bien que la gente siga en pedir en mi tienda online, que inmediatamente, dentro de tres días, la voy a enviar con mi familia de correo, que estoy ahí bienvenido. Es una manera de exportar el producto de aquí, ya no solo al nivel de que tú lo puedas poner en península, sino de que sea una venta más directa, que es igual una de las cosas que más carecemos aquí, que tú desde tu casa puedas hacer una compra pequeña a los pequeños productores como somos nosotros, con todos los productos de tanta calidad que tenemos en Fuerteventura. Me parece un trabajo importante. Acabamos este programa con una receta de Pedro Hernández, propietario de El Duende del Fuego, en los Llanos de Eridane, en La Palma. Esto es vaca palmera con la técnica de la masa madre. ¿Qué significa eso? Que coge el caldo de la aguja anterior, lo carameliza en la sartén, que al final la caramelización es un proceso físico-químico que se desarrolla en la cocina, se desarrolla cuando haces una receta, y esa caramelización, esos jugos los enfrías, queda una gelé, una gelatina muy concentrada de ese jugo, de esa carne, y se le añado a la siguiente carne. Se cocina a baja temperatura, 60 grados, tres días. Cuando bajas la temperatura, estás manteniendo esas sales glutamínicas, que ya de por sí tiene el producto, y lo que estás haciendo es evitar que se pierdan con la cocción. Hasta aquí el programa de AgroCanarias.tv de hoy. Hemos disfrutado en los mercadillos y seguiremos avanzando en Canarias con estos puntos vitales del kilómetro cero. Hasta el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!